La usuaria de TikTok Rebabeba compartió el siguiente video, ella afirma que lo grabó su madre, mientras daba una caminata encontró una mansión vieja, pero a la vez hermosa, como estaba abandonada, decidió entrar y grabar. Esto es lo que captó. Alguien me dijo que es la casa de Murphy. No sé quién eran los Murphys, pero no creo que han vivido aquí durante un tiempo, porque se ve bastante desierto, pero debe haber sido hermoso en su día. Absolutamente, solo puedo imaginar caminar por aquí en algún vestido Si aparentemente esta vieja mansión está abandonada, porque es posible ver el rostro de un niño, que parece tener la piel gris, y está mirando por la ventana. Se dice que esta mansión tiene cierta historia, y tal vez, quien se hace presente en la ventana, sea parte de esa historia, y se rehúsa a abandonar su vieja casa. Esta es la historia del siguiente video. Lo que estamos viendo es una reunión religiosa, en memoria de un niño de la localidad que había fallecido. Todo se desarrollaba como lo esperado, cuando de repente, la cámara capta la figura de un niño, que se parece al niño fallecido, corriendo entre los presentes. Ninguno de los presentes vio esta aparición, por alguna razón, y como a veces ocurre, este fenómeno espiritual, solo fue visible para el lente de la cámara. Un hombre compartió este video en busca de una explicación a lo que sucedió. Como casi todos los hogares en Estados Unidos, este también tiene cámaras dentro y fuera de la casa. En esta ocasión, el evento ocurrió en el patio, aquí nos muestra cómo se ve en el día. Como quizás ya adivinaste, él cree que las cámaras captaron a un fantasma en la noche. Según él, nunca antes había sucedido nada extraño en la casa, o en los alrededores. Esta fue la primera, y al parecer única vez que esta espeluznante aparición fue vista. Es así que cuando revisaba las grabaciones de la noche anterior, no podía creer lo que veía. Un niño muy pequeño, vestido con una túnica blanca, estaba caminando cruzando esa área. Lo que no se ve muy claro en la toma, y quizás sea la razón de la supuesta aparición, es que junto a ese depósito hay un columpio. Pero, ¿qué niño vestido así estaría jugando en medio de la noche, en el patio de otra familia? ¿Será posible que lo que captó sea el fantasma de un niño, que llegó a su patio atraído por el columpio? ¿O es sólo un niño normal? La plantación Mertels, es una hacienda ubicada en Luisiana, Estados Unidos, y es famosa por su actividad paranormal, y fenómeno sin explicación. Este lugar tiene una historia siniestra, ya que en primer lugar la hacienda se construyó sobre un antiguo sitio de entierro de nativos americanos, antes de convertirse en una plantación de esclavos en el siglo XVIII. Se dice que los espíritus de los que sufrieron y murieron en esta tierra, continúan atados al área, lo que convierte a esta hacienda en un punto caliente para actividad paranormal. Quienes grabaron este video, no tenían idea de lo que habían captado, hasta que revisaron las imágenes al día siguiente. El video muestra lo que parecen ser pies incorpóreos, de hasta tres figuras diferentes, y parecen ser pies fantasmales de niños, dos de los cuales parecen llevar calcetines blancos, con zapatos negros con hebillas. El video ha desatado un debate entre los entusiastas de lo paranormal, algunos creen que las figuras son de hecho, los restos fantasmales de los niños que una vez vivieron y fallecieron en la plantación, posiblemente niños esclavos. Mientras que otros especulan que el video podría haber sido manipulado, o simplemente ser una ilusión óptica. A pesar de las diversas interpretaciones del video, una cosa queda clara, la plantación Mertels es un lugar cargado de energía y mucho sufrimiento. Una mujer visitaba a su abuela enferma en su departamento. Esto es lo que ella cuenta. Cuando llegó, inmediatamente se sintió incómoda en el lugar, que solía ser tan familiar para ella. Y parecía tan extraño, según ella, se palpaba una sensación magnética en el aire. La abuela le contó, como recientemente, tenía pesadillas que no la dejaban dormir. Un día la sensación de pesadez era tan fuerte, que decidió grabar el pequeño departamento. Se pueden ver pequeñas orbes pasando por el lente de la cámara, todo muy extraño. Hasta que finalmente encuentra lo que causaba la incomodidad de ambas. Una entidad con apariencia de niña, pero con ojos luminosos, las estaba acechando. ¿Será posible que el departamento realmente esté embrujado? Sobre el siguiente metraje, la persona que lo subió nos cuenta que vive en una casa en el bosque, y que en su hogar experimenta extraña actividad, e incluso escucha voces incorpóreas. No encontró una explicación a lo que sucedía, ya que esa casa es una construcción reciente. Entonces un día vio algo inusual en los exteriores de su propiedad, y a partir de ahí, lo veía constantemente, y es así que un día tuvo el chance de grabar eso que aparentemente embruja el área. En el extremo izquierdo del video, un espíritu blanco y traslúcido emerge repentinamente de los arbustos, y parece pasar por delante de la cámara. Es difícil ver detalles de la entidad, pero por el tamaño, se podría decir que es un niño. Además, el usuario nos cuenta que después de captar esta aparición, la batería de su cámara se acabó, y la cámara se apagó, cuando le quedaba más de una hora de grabación. Podría ser este espíritu el causante de que la cámara falle, y no sería la primera vez que algo así ocurre. ¿Crees que sea un fantasma real captado en cámara? Esta mujer nos cuenta como notó que un juguete que su familia ha guardado por un tiempo, a veces suele encenderse solo. Este metraje empieza con ella, sentada en las escaleras exteriores de su casa, lugar donde se localiza el juguete, entonces, ella comienza a interactuar con el juguete, y parece responderle. I'm doing the ripple effect, like you guys asked me to. Whatever it is, just stays right there. Do it again. Do it one more time for me. The only way you can get it to make that exact noise that I was making, is to turn it to the rack. Wow, it won't do it again, unless you put it in place, and then turn it to the right again. Wow, además del juguete funcionando por su cuenta, ella captó algo incluso más inusual. This is right here, this is carpet. Wow, Johnny! Se ve como una figura blanca, apareciendo desde detrás del auto. Quizás sea el espíritu que está manipulando el juguete. O quizás solo sea una anomalía cualquiera, y el supuesto encantamiento del juguete, es solo la imaginación vívida de la mujer. ¿Tú qué piensas? Un hombre en Japón asegura interactuar con el fantasma de un niño y grabó este video como prueba. Si es real o no, lo dejo a tu criterio. ¡Gracias! 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 ¡Es posible! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Este contratista, que es más un curador, se aventura en varias ocasiones, siempre grabando, porque según él, ha visto cosas que no tienen explicación. ¿Qué es lo que pasa? 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 Si lo vemos detenidamente, parece ser un rostro, y por la altura en que se posiciona en la ventana, parece ser un niño quien se asoma. Pero, por lo que se sabe, nadie más debería estar ahí, el lugar claramente está abandonado. Podría ser un niño curioso, que por alguna extraña razón está viviendo ahí. O quizás, ni siquiera tuvo que entrar al edificio, para comprobar que algo extraño sucede en el lugar, y esta visión, si se trate de una aparición del más allá. Juzga por ti mismo. Esta fotografía fue compartida en Facebook por Zoe Camel, y esta es la historia detrás de ella. La amiga de Zoe, Adri, le dijo que su hija jugaba con un amigo imaginario. Adri no podía creer lo rápido que su hija desordenaba su dormitorio, teniendo en cuenta que solo era una niña jugando sola. Así es que un día, escuchó a su hija hablando sola, una vez más, supuestamente, jugando con su amigo imaginario. Entonces su madre Adri, decidió tomar esta fotografía. Adri también agregó que, si ves de cerca, se puede ver una cabeza flotando en la puerta del armario. No se conoce la fuente original de este video, sin embargo esta es la historia que circula sobre él. Un hombre decidió investigar en un bosque, que se dice está encantado. Se ven cosas que no se pueden explicar, se oyen sonidos extraños, la energía del lugar es diferente. Una noche, al parecer, pudo comprobar lo que le habían contado. Ahora mira detenidamente a lo que el hombre está a punto de captar. ¿Habías visto eso? Algunos usuarios creen que el hombre captó el espectro de un niño, que pareciera flotar un poco en el aire. Claramente es la imagen traslúcida de un pequeño ser. Pero, ¿realmente será un niño? O quizás es algo más. No. 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 Gracias por ver el video.